Y arriba las palmas, todos saltando, hey, 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 hey Y para todas las marzonitas con mucho cariño, eh Y para todas las marzonitas con mucho cariño, eh Cienita bonita, con tu boca pintada Yo que estás muy lejos de recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza que volveré Como dice el avance Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza que volveré Quisiera tener alas Quisiera tener alas, auto para apoyar a tu lado No pierdo la esperanza que volveré Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza que volveré Como dice el avance Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza que volveré Como dice el avance Y para la familia Pacheco, en Covija Y para la familia Pacheco, en Covija Y para la familia Pacheco, en Covija Voy a volar a tu lado, te mire como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, no puedo olvidarte, teniendo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, no puedo olvidarte, teniendo la esperanza de volver ¿Por qué? Porque la industria te puede parar, parar Mira como baila Blady, mira como baila Murcho, mira como baila Eddie y mira como bailo yo Porque nadie ni nada me puede parar, oíste, parar Ya acabo Desde el momento que te puse, me enamore y yo le puse Como a poquito te conquisté, todo mi amor yo te ofrecí Porque no te fuiste tan orgullosa, rechazaste mi corazón Tú fuiste mala con mi amor, no tuviste compasión Porque fuiste tan orgullosa, no tuviste la razón Porque tú me rechazaste, ahora sufro por tu amor Porque fuiste tan orgullosa, no tuviste la razón Porque tú me rechazaste, ahora sufro por tu amor Como baila la cholita, prepárate ¿Por qué? Porque la industria te puede parar, parar, parar Te pega, te pega, para Blady como lo suele Te mata la cabeza Para Adelio Pacheco, para su novio Pacheco, para Julio Pacheco, con mucho cariño Para la gente de Peña, Colpani Desde el momento que te puse, me enamore y yo de ti Como a poquito te conquisté, todo mi amor yo te ofrecí Porque no te fuiste tan orgullosa, rechazaste mi corazón Tu fuiste mala con mi amor, no tuviste compasión Porque fuiste tan orgullosa, no me diste la razón Porque tú me rechazaste, ahora sufro por tu amor Porque fuiste tan orgullosa, no me diste la razón Porque tú me rechazaste, ahora sufro por tu amor Porque fuiste tan orgullosa, no me diste la razón Y tú me rechazaste, ahora sufro por tu amor Porque fuiste tan orgullosa, no me diste la razón Porque tú me rechazaste, ahora sufro por tu amor Porque fuiste tan orgullosa, no me diste la razón Porque tú me rechazaste, ahora sufro por tu amor Prepárate, porque somos el nuevo poder de morir La industria chiquita, la industria te puede parar Ya, ya, ya A ver, cantamos La gente de Cutimarca Tristeza, tristeza, entiendo mi soledad Pensiones, engaños, esto me dio la sufría El día que ha sido el fin para sufrir Para mi corte es la alegría Para mi larga y mi dolor Como dice el coro Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar ¡Cachay! Prepárate Porque somos el nuevo poder de Bolivia Para la gente de Guayaramerín Como esos gariños, frontera con Brasina La gente de Covija, Riberalta, Santa Rosa, Ayacuma, Santa Ana ¡Cachay! ¡Cachay! Para mi gente linda en San Borja Rurrenavaque Para ti te calabarca Tristeza, tristeza, entiendo mi soledad Pensiones, engaños, esto me dio la sufría A ver, cómo cantan las chicas Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir, todo es sufrir Florar, sobrar, todo es sufrir Sufrir, sufrir, todo es sufrir Florar, sobrar, todo es sufrir Sufrir, sufrir, todo es sufrir Florar, sobrar, todo es sufrir Prepárate, porque somos el nuevo poder de Bolivia Porque nadie te amará, porque nadie te vendrá En el corazón, Bolivia Para la gente, la carana